Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a la segunda partida de la Liga Hotsea contra los Super Nacebros. Vamos a ver la partida. Vale, vamos a ver. Mauco, ¿tú puedes jugar con solo linea? Si. Vale, perdón, reformulo. ¿Puedes jugar con solo linea en el meta? Dime cuál está en el meta. Si tengo que decir eso, no puedes jugar con solo linea en el meta. Venga al ARAC. Vale, ya está, me he puesto la sudadera y ahí menos frío. Joder. Está un frío de cojones también, eh, las tuyas. No sé llorar. Pero estaba en camiseta, tío. Ay, Dios que te pega. Estamos apeteciendo tenerla de pasión, ya. Hostia, Michael con la camiseta de tirante Y la pajarita, sería horrendo Que cabrón el chat Tanea un tanque Ya, pero estoy pensando Entre Marganes y Johanna No creo que juegue Marganes Es que ese no creo, Gilde Un día va a ser el problema Claro, es que el problema es que Es decir No probabilidades Es decir, yo miro los tíos que tienen Voy a Free, que es el que Tiene los tanques Marganes el 7 Sigo Escucha, lo tengo a no para acá el 1 Tu cuenta es un Vale, perfecto ETC del tirón Fast ETC ya tiene que entrar Y un asesino con mucho rango Si queréis Hanzo, Hanzo Si no, Chromie Saco Hanzo Hanzo, Chromie, el que queráis ¿Todo el mundo de acuerdo? Vale, vale, de acuerdo Sí Hanzo, Chromie, el que queráis Y ETC Que el lunes nos conceda fuerza ¿Tú dirás? Baneal es un mago ¿Sabes llevar Chromie, Mauco? No Para competitivo no Para rápidas Ya entiendo Vamos, que no lo he jugado desde el rework O sea que imagina Perfecto Ya me imaginaba No sé por qué me daba No pasa en media ¿Quieres jugar tu asesino? Sí, pero como no sabes jugar Ningún sola línea de meta Supongo Mejor que no ¿Y me uno? ¿Imperius? No, paso Imperius, paso ¿Leoric? ¿Leoric? ¿Leoric, sí ¿Y de él? No ¿Cral? Sí Vale Picar te va a cerrar Bueno, Jankra No te tengas prisa ¿Ah, sí? Picar, picar Es Mauco Picar Picar, vosotros Picar, los dos ¡Ale, lo que tenga! ¡Gloria a la horda! Pógete el terremoto, eh Sí, sí No vamos con cataclismo Porque no le vamos a sacar Ningún partido Ahora Tenemos una cupo Para pokear, eh, Gilde Cero agro Ya, ya, ya Se adiós con mucha calma limpiando las líneas y tal y jugamos a desgastar vastísimo en team fight hay que jugar o al que cace alguno de vosotros sea con el perro de thrall o el stun de tc o al que engancho yo con la mina no tenemos que entrar cuando entro en ellos va a ser con la catapulta de garros o con el gancho de sonia si es con el gancho de sonia le hacemos focus a sonia a tomar por culo porque en cuanto le entre el arrasar de tc se queda vendida y si pide a garros catapulta es a entrar a saco a piñón si garros se acerca le meto una corde flipante y lo separo y si pilla a alguien a garros con la catapulta puedo tirar yo de la flecha del dragón y luego ya la rosa va a ir con la catapulta por mí con que esté en forma dragón como si no hubiera un mañana por eso digo cuando entres y te engancha tiro flecha al pegote y entra a gil de la batalla comienza hostia me quito un básico pero a ver a ver toma 10 4 3 2 1 que comience la batalla 1 2 1 2 2 2 4 4 4 5 6 5 6 6 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Campamento hard No hay escapatoria Puto... Puto Michael ¿Qué te pasa? Nada, que me está flameando, Barto ¿Qué esperaba? Barba Dime Me impía arriba primero Bueno, va Harry Veniros, venga Con piso Vale, 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 perfecto Muy bien El globito Quédate, quédate Quédate Isma, quédate Isma Sí, sí, sí Estoy aquí Podemos ir a por Sonia Venga, yo voy a seguir una rotación Vale Tengo que dejar la plataforma Vale ¿Le pegáis o qué pasa? Yo le pego lo que puedo Vale Cuidado Terreta, terreta, terreta Hay que entrar Vale Pues venga Vale Pues venga Mi puntería Venga, chicos Pegar Pegar, pegar Vale, perfecto El bodyblock Estoy muy bajo, eh No puedo meter a oscura Llegamos mucho No puedo meter a ese garros Vale Vale, venga No Dejarlo, dejarlo, venga Abajo, Thral, abajo Sí, sí, sí Sí, sí Perdón Perdón, perdón Te toca morir Te toca morir Te toca morir Te toca morir Bajan 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 Isma Cuidado, cuidado Abajo Nada, ya se cae Van a hacer puja abajo Cuidado Tengo el terremoto, eh Si queréis Ah, estoy muy bajo Venga, vuelvo arriba Cuidado, cuidado ¿Sabes, Harry? Sí La torreta La de ellos No, no, la de ellos Ya no, ellos Vamos a por Sony abajo Vamos, rápido, rápido Moveros, moveros, moveros Vamos Está echando para atrás, eh Oh, está echando No, pero no hay daño Vamos, vamos, vamos Torreta Harry, chequea el de sanación Please Está, está en el de sanación Vale, estás bajo Esos es más rápidos, chicos Ahí con el daño Cuidado que te bajan O sea, joder Yastri, perdona Sí, sí, sí Madre mía Tres últimos para mí, chaval Sube Reynor al medio Salgo, salgo, eh Sube Reynor al medio Arriba Cuidado Isma Cuidado ahora, eh Suben, eh Suben Tengo flecha Espera, espera, espera Tenemos que limpiarla aún El campamento Se van Vale Vale Júntate, Isma No queda para la tarjeta No hay segundos Voy medio Vamos a hacer pelea En su torreta Venid Es la hora Controlar la terminal Y sacar el protector Joder A todas, eh Madre mía A fichar Fnatic, tío Desde unos y unos Vamos Venir, venir, venir Por aquí, por aquí Por aquí Vamos Tengo terremoto Van el de sanación Tengo dos flechas No, van adentro Están aquí todos, eh Venga Me salgo No, no te salgas Pensad que ibais al de sanación Cuando eso Entro con terremoto Sí, sí Espera, espera Deja que avance Hacia nosotros No, me han acabado No, me han acabado de hacer focus Brutal ¿Te muere sonia? No Madre mía, chaval No ha hecho bien ahí Antor lo va Me la ha cortado sonia ¿Qué quieres que haga, crack? Nos ha cortado todo sonia Ha dado salto a tres Pero si tenía el salto Entre sonia y el fear Nos han cortado todo Nos ha metido a sonia Sonia tiró el salto Para salirse, cabrones No, no, no Crack Ha entrado por tres Vale, entrado por tres Eso no lo discuto Que os cortó con el salto Que te miren la repetición, colega Vale Le estoy diciendo que me ha cortado la rueda Es que me ha cortado la rueda Venga, va Barba, tío Barba Véndelo eso, eh A ver, tío Eso está tirado Creo que vienen Bueno, y la corrupción ahora Cuidado Bueno Vamos a por sonia arriba Rápido Vamos Torreta Campas Campas Venga Bismar Bismar Ten cuidado, tío Ahí estás demasiado expuesto ya Aquí vienen Harry, vienes Harry, ven No la roban, eh No la roban Que la roben pero no muráis todos Por una torreta Tardamos mucho en hacer los campamentos, tío No sé cómo en coño tardamos tanto Vamos a hacer engage Venga Estamos todos Venga Voy, eh Vale Ya está Bismar Para atrás El El Una victoria para los que nos oponemos a las obras Vale, vale, vale... ¡Vale, vale, vale! ¡Sonia! ¡Sonia por la backlane! Me han metido todo ahí, no me he podido mover... ¡Vale, vale, vale! ¡Sonia por la backlane! A mí se me tiró Sonya encima. Vamos a forzar a Teamfight, que está en 100% support. Chicos, venga, vamos, vamos. Hay que pegarse, vamos. Estamos tanqueándonos el boss, lo sabéis, ¿no? Pero no le peguéis. Barba, flecha en Gul'dan cuando puedas, por favor. Vale. En cuanto entre y se metan en el cuello de botella. Pues, oiga, no da igual. Hay que limpiar botas, hay que limpiar minas. Venga, chicos, que están sin support, joder. ¡Flecha! No puedes ir aquí sin support, tío. No hagamos una puta mierda. Bueno, hemos separado. La torreta, venga. Isma, ven. Ignora toda distracción. Pejor 20, ¿eh? Tortuga. Echaos para atrás. Echaos para atrás. Están todos abajo, ¿eh? Van a tirar bot. Sí. Vámonos. Tengo flecha, ¿eh? Para tirarla según salimos. Entramos. Sí, sí, sí. Vaya. Vétela. ¿A dónde ha ido? ¿Dónde la has tirado? Pues la he tirado recta. No sé dónde ha salido. Ah, no, ha salido para arriba. ¡Lol! ¡Poder mierda! Vamos a hacer esto. Te lo juro que le ha dado al fuerte. Le ha tirado a mitad del fuerte. No sé qué coño ha salido ahí. Para matarte, mar. Pues ya. Pero bueno. Es lo que hay. Está muy jodido, ¿eh? Un Triglas de 20. Y sin 20. Y sin 20. Igual sacamos 20, ¿eh? Nos van a intentar acabar. No, nos van a acabar. Va a ser muy difícil ganarlos. Cuidado con el FIAR de Gul'dan, ¿eh? Voy a traer a por Gul'dan, ¿eh? Gul'dan muerto. O en... Lo estoy viendo, estoy viendo. Al Triglas ya. Triglas, Triglas. Al Triglas ya acaba la partida. La ulti, bárbara. La ulti no hace nada. Fatal. Madre mía. Bueno, chicos. Aquí nos han jugado muy bien. Hemos tenido varios fallos también, hay que decirlo. Pero nos han empatado, así que hoy tendréis tercera partida. Recordad, ayer subí el podcast de Noche del Nexo. Pues si queréis echarle un ojo, lo tendréis en YouTube. iTunes, Spotify, iVoox. Y bueno, todas las plataformas de audio. Y además de aquí, en YouTube. Y nada, también tengo que anunciar que la semana que viene vuelven los vídeos de Heroes of the Storm. De manera más o menos diaria. Así que espero que los animéis. Y nada, chicos. Nos veremos en la tercera partida. Así que animaos y nos veremos luego. ¡San buenos y adiós!